Este primer año de trabajo en pro de las y los rioverdenses ha sido un año de constante pasión y entrega hacia las clases más vulnerables de nuestro municipio. Son ellos por los que trabajamos con un solo propósito, el privilegio de servir. En este primer año de acciones en pro del bienestar social hemos obtenido significativos avances en materia de desarrollo integral hacia nuestros habitantes. Hemos construido bases firmes y una plataforma de apoyo para todas y todos los rioverdenses que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El trabajo es mucho, el tiempo es corto, pero la lucha es constante. A continuación mostraremos algunos de nuestros principales avances en materia de labor social, reiterando nuestro compromiso con todas y todos los rioverdenses. Departamento de Alimentarios. Con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias y personas en situación de vulnerabilidad, hemos implementado la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, aplicando distintos programas alimenticios, tales como el programa de desayunos escolares fríos en 121 centros escolares, insumos alimentarios para adultos mayores y apoyo alimentario a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, logrando un total de 702.690 insumos y raciones de alimentos entregados, beneficiando con esto a más de 3.000 personas en las comunidades entre niños y adultos mayores. Asimismo, mediante el programa de orientación alimentaria, contribuimos a la mejora de hábitos alimenticios de las familias, así como el mejor aprovechamiento de los insumos entregados mediante pláticas, cursos y acompañamiento a los beneficiarios. Yo soy la responsable del Departamento de Alimentarios y la labor de este departamento es muy importante para la sociedad de aquí, ya que nosotros atendemos a todas las personas vulnerables del municipio, estamos entregando desayunos escolares fríos a 2.800 niños cada diario, pues los atendemos. Pues más que nada yo como mamá me siento satisfecha con que mi hija obtenga el beneficio de los desayunos escolares, porque pues uno como mamá le preocupa que sus hijos estén desayunados, que entren a la aula pues con su estómago llenito, verdad, porque pues rinden más, tienen más rendimiento. Centro Comunitario de Protección a la Infancia, CCPI. Como parte de nuestro compromiso con la población, a través del Centro Comunitario de Protección a la Infancia, se reactivaron talleres tales como elaboración de piñatas, bisutería, guarache regional y belleza, integrando así a las madres de familia en actividades productivas que les permita generen un ingreso económico, así como los talleres de guitarra y danza, buscando brindar un espacio de crecimiento artístico y esparcimiento para las niñas y niños. Todos los instructores son financiados por el Sistema Municipal DIF. Contamos además con el grupo Líderes Comunitarios, conformado por jóvenes de sector de alto riesgo de violencia, adicciones y desintegración familiar, trabajando con ellos cada semana de manera permanente, al igual que del grupo Menores Migrantes, con el que se busca evitar la migración de menores a Estados Unidos, mediante el apoyo y gestión de becas que se entregan de manera anual y programas para la prevención de migración. Buenos días, pues mire, aquí el programa de lo que es el CCPI, se encarga especialmente del programa de Migración Infantil No Acompañada, en el cual tenemos un grupo de niños a los que les damos pláticas y capacitaciones a sus padres. ¿Para qué? Para que los niños se mantengan estudiando aquí en su comunidad y no tengan la idea de cruzar la frontera de manera ilegal. Mi nombre es Paola Montserrat Contiveros Mesa y soy beneficiada de becas de niños inmigrantes y a mí me han beneficiado mucho las becas para poder continuar con mis estudios y para tener una profesión, para que algún día si yo llego a ir a Estados Unidos, ya sea con papeles y no como una niña inmigrante. Agradezco mucho por tomarme en cuenta para tener esta beca y agradezco mucho al Centro Comunitario. Infancia y familia. Esta área se ha enfocado a garantizar el derecho al más alto nivel posible de la salud física y emocional, además de promover una cultura de prevención entre los ciudadanos y familias de Río Verde y sus comunidades. Se han llevado a cabo acciones de seguimiento y supervisión de dos proyectos productivos, la panadería de Puente Prieto y la Granja de San José de Canoas, los cuales permiten obtener alimentos para autoconsumo y comercio, así como a seis espacios de alimentación que benefician con 5.780 desayunos mensuales a niñas, niños y adolescentes. Se brindó información preventiva sobre riesgos psicosociales en 13 instituciones educativas, además de talleres de prevención de embarazo no planeados en adolescentes, logrando la participación de 120 alumnos de la cabecera municipal, así como asistencia a quienes ya son madres o se encuentran en periodo de gestación. Se realizó la campaña Comparte tu energía, con la que se colectaron cobijas, alimentos y ropa para temporada invernal, como parte de la asistencia social a los adultos mayores. Con todas estas acciones se ha beneficiado una gran parte de la población de las comunidades de nuestro municipio. Soy la responsable del Departamento de Infancia y Familia del Sistema Municipal DI. Nosotros nos encargamos de dar atención a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia y adultos mayores. Esto en campañas preventivas y talleres de problemas de riesgo psicosocial. Yo sí estoy en el taller de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese taller yo conocí cuáles son las funciones de conocer los derechos porque nos dan, o sea, si nos pueden respetar mejor sabiendo los derechos que tenemos. Yo le quiero dar gracias al Centro de Infancia y Familia porque me ha apoyado mucho a mí, al igual que a mis compañeros de la escuela secundaria y secundaria y gracias. A mí me tocó asistir en la convivencia de la niña difusora infantil a cual yo vengo a dar a conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo asistí a los talleres de lo que son las adicciones y todo eso. Fui a otros municipios a convivir con niños de mi edad y así para estar preparándolos como para decir que deben de ser cumplido sus derechos, así como los míos. Le agradezco por verme ayudado a mí cuando estaba en la escuela y ahorita que estoy en la secundaria, la cual me ha estado brindando apoyo desde que estaba en la escuela. Le agradezco al DIF Municipal. Gracias. Programa Municipal de Prevención contra el Riesgo Psicosocial, PROMUPSI. Este programa tiene como objetivo implementar acciones dirigidas a la prevención de riesgos en la salud integral, fomentando estilos de vida saludables en las familias rioverdenses, permitiéndoles actuar de manera resiliente y evitando poner en riesgo su integridad para promover el desarrollo armónico de su persona. Las acciones realizadas a través de este programa junto con el Comité Municipal contra las Adicciones fueron implementación de capacitaciones, entre las que se encuentra la estrategia preventiva en el uso y abuso de inhalables. La mona no es como la pintan. Intervención en crisis con información de riesgo suicida, así como desarrollo humano con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. También se llevaron a cabo ciclos preventivos en 12 instituciones educativas y las jornadas comunitarias en 7 comunidades, implementando actividades como pláticas informativas y teatro guiñol con temática de adicciones, generando con lo anterior un beneficio para 2.200 personas en las comunidades y la cabecera municipal. Se efectuaron además otras acciones tales como la Feria de la Salud con enfoque preventivo y la carrera atlética The Color Run. Asimismo, se realizaron actividades en fechas conmemorativas como el Día Mundial Sin Fumar y el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico y Uso Ilícito de Drogas, llevando a cabo conferencias, jornadas preventivas y la carrera contra las adicciones, donde participaron 164 atletas, así como el Campamento de Verano para la Casa Hogar de Niños CODI y una campaña de sensibilización e inclusión en instituciones educativas, buscando generar cambios en la cultura y percepción de la discapacidad, congregando a 1.500 personas. Soy la responsable del Programa Municipal de Prevención contra el Riesgo Psicosocial, es un programa inserto en el Comité Municipal contra las Adicciones, donde nos enfocamos a diseñar programas preventivos, canalizando a las personas que tienen muchos riesgos psicosociales, en este caso tenemos ubicadas a las colonias de mayor riesgo. Si pretende ser un programa integral, aparte de la cuestión preventiva, nosotros nos enfocamos a diseñar estilos de vida saludables, por lo cual también nos enfocamos en realizar jornadas preventivas en comunidad, que resulta ser un medio desprotegido. Mi nombre es José Luis Pérez de León, yo vivo en Esperanza II, mi niño Iván, la Niña Artillero. La experiencia que tuvimos con el taller para apoyos de padre, para psicología, verdad, a nosotros nos ha servido mucho porque pues uno aprende muchas cosas de cómo tratar a los hijos, cómo expresarnos ante la sociedad. Más que nada, pues gracias por su apoyo al DIF, por el programa que nos lleva para conocer los temas estos que hemos, de los que hemos llevado a cabo, verdad. Quiero agradecerle porque sí nos ha servido mucho. Gracias. Departamento de Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo, PAMAR. Se implementaron acciones de fortalecimiento a favor de las niñas, niños y adolescentes respecto al trabajo infantil. Con estas labores y el apoyo de los padres, se ha sensibilizado sobre esta situación, buscando tomar conciencia de sus consecuencias y riesgos. Podemos mencionar que la participación de los niños y adolescentes en estas actividades han disminuido en un 80% y 5%. En materia de prevención, llevamos a cabo un programa con temática del trabajo infantil, acoso escolar, paternidad responsable, valores, autoestima, comunicación, derechos y deberes, dirigido a menores y padres de familia en distintas escuelas. Además, implementó la primera campaña en contra del trabajo infantil, con la participación de trabajadores del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Río Verde y jóvenes del Instituto de la Juventud, beneficiando con ello a más de 2.100 personas entre niños y padres de familia. En el campo de la educación, se han implementado acciones para disminuir la deserción escolar, llevando a cabo la reintegración de varios niños y adolescentes a la educación básica. Se ofrecen, además, círculos de estudio a los familiares de los niños para que, al igual que los menores, puedan terminar su educación primaria y secundaria. Además, de un club de tareas para apoyar el reforzamiento del aprendizaje. También se ha brindado apoyo con la entrega de becas y se realizaron visitas domiciliares, buscando crear conciencia en los padres respecto a la importancia de que sus hijos continúen con sus estudios y así renuncien al trabajo infantil. Han sido beneficiados más de 90 familias con estos programas y apoyos, buscando ofrecer capacitación, aprendizaje y posibilidades de autoempleo, brindamos talleres de bisutería, bordado, cuadros guatemaltecos, pintura en tela y dibujo a personas de zonas expulsoras, a los cuales asistieron más de 180 niños y personas adultas. Con el objetivo de promover la recreación y el deporte, se llevó a cabo la primera rodada neón en contra del trabajo infantil. Además, se formó el equipo de fútbol infantil del DIF y se realizó el primer curso de verano de reciclaje. Dichas actividades congregaron alrededor de 560 niños y adultos. Se han brindado apoyos mensuales de alimentación y becas de estudio a padres de familia, buscándose comprometan a retirar a sus hijos de los cruceros principales de la ciudad. Logramos localizar a 14 niños y adolescentes que trabajan en la vía pública y tienen problemas de adicciones, los cuales han sido canalizados al Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, así como estrategias familiares en adicciones. El DIF aporta 1,500 pesos semanales y medicamentos. Bueno, como titular del programa APAMAR niños, niñas y adolescentes en riesgo, pues es un programa que se trabaja con la temática del trabajo infantil. Estamos trabajando con los niños que están trabajando en el crucero, los niños que venden galletitos, los niños que venden chicles, los que venden paletas. Bueno, estamos tratando de rescatarlos porque muchos han desertado de lo que es la educación primaria, secundaria. Estamos haciendo conciencia en ellos para que puedan desarrollarse y aprender diferentes actividades. Mi hijo, y ahorita ya está en la prepa, le doy las gracias a la señora del DIF y aquí a APAMAR por estarme echando la mano. Él anda contento ahorita estudiando, anda contento y los sábados él va a trabajar. Y yo les doy las gracias también porque el año pasado yo no lo pude meter, verdad, porque no tenía dinero. Bueno, pues yo más que nada estoy agradecida aquí con la asociación del DIF, CAPA y el PREVEN por la ayuda que me le han dado a mi hijo. Cuando falleció su papá, él todavía estaba chico y entonces pues, como que sí le afectó. Porque él pues aunque viese o se diera cuenta que su papá falleció, él no captaba todavía bien lo que estaba pasando. Es que nada, que ya se hace a más, cuida más de su persona, le echa más de empuje a lo que es el estudio. Departamento de Trabajo Social. Orgullo muy especial en nuestra área de trabajo social, pues sin duda es de gran trascendencia en la vida de las personas que acuden en busca de apoyo. Este primer año se han realizado más de 2.900 acciones, entre las cuales se encuentran 800 estudios socioeconómicos a igual número de familias. 424 personas fueron beneficiadas con medicamentos, estudios de rayos X, tratamiento oncológico y traslados hospitales a la Ciudad de México o Monterrey. Se canalizaron 404 personas al área jurídica, así como 43 informes a juzgados y agencias de ministerio público. Se apoyó a cuatro familias en visitas asistidas y fueron canalizadas 325 personas al área de psicología, además de 25 personas al Centro de Justicia para Mujeres y 106 pacientes a clínicas psiquiátricas Dr. Everardo Newman. Realizamos 543 visitas domiciliarias a familias de las colonias más vulnerables para brindarles el apoyo de asistencia social y 13 adultos mayores fueron ingresados al Asilo Divina Providencia y al Asilo de Tierra Nueva. Se atendieron 34 casos canalizados por parte de Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, con el propósito de investigar asuntos de violencia, abandono y descuido, brindándoles la atención y seguimientos necesarios. Llevamos a cabo 30 canalizaciones de forma voluntaria al Centro de Atención Primaria en Adicciones para recibir tratamiento y 81 canalizaciones al Módulo de la Mujer, a la Defensoría Social y a la Secretaría de Salud. Además, se brindó atención a 70 usuarios foráneos con apoyo de transporte, alimentación, albergue y atención médica. Yo soy la encargada del Departamento de Trabajo Social, el cual se encarga de brindar la atención rápida, oportuna y eficaz a niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia. Asimismo, orientar, canalizar, llámese desde ministerios públicos, juzgados, centros de justicia para mujeres, detectar la problemática de salud mental. Bueno, yo me llamo David Chávez Agundis. Nosotros pedimos el apoyo en el DIF para internar a mi mamá, que tiene ya más de seis meses, más de siete meses, y el apoyo lo hace el DIF. Mi mamá tiene un problema de esquizofrenia, está internada en San Luis, y el DIF es el que nos apoya con el pago y los traslados. Está internada en la clínica Machelci, y también tiene por ahí otra enfermedad y que nos lleva también a Capacit. Muchas gracias por el apoyo que nos está brindando. Yo sé que hay muchos pacientes, pero sí nos da el apoyo a nosotros. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, CADI. Con el Centro de Desarrollo Infantil, Lindos Garabatos, brindamos a las madres trabajadoras y estudiantes de escasos recursos un servicio de asistencia infantil para sus hijos. El centro cuenta con cuatro salas y un comedor infantil, además de un sistema de ocho cámaras de seguridad y dos monitores, buscando así garantizar la seguridad y el buen cuidado de los menores. Mi nombre es Lucela Enolguín Campos, soy la directora del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Lindos Garabatos. Nosotros estamos ahora sí que asistiendo a niños de madres trabajadoras, ahora sí que trabajen o que estudien, y pues obviamente es para su desarrollo integral de niños de edad de a partir de un año a tres años once meses. También tenemos lo que es talleres para padres de familia, juntas y pues talleres de sensibilización y de acuerdo a los temas que ahora sí que son relevantes para con los niños. Departamento de Jurídico. Este departamento brinda asistencia social a la población en materia jurídica. Se representa a los menores, ancianos, discapacitados y a toda persona sujeta a maltrato para defender sus derechos y protegerlos. Durante este periodo se ha apoyado a 705 personas en cuestiones relacionadas con prevención de violencia familiar, equidad de género, orientación legal y jurídica, informes al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, así como apoyo en los juzgados familiares, entre otros. Hola, soy Hugo Valderas Dávila, soy asesor jurídico del DIB de Río Verde. Bueno, aquí nosotros estamos trabajando, buscando la manera de aplicar el reglamento interno que se tiene dentro del sistema municipal. Nosotros aquí llevamos diferentes asuntos, como son cuestiones de violencia familiar, como son cuestiones de pensiones alimenticias. Soy Marisela Rivera y vengo a dar mi testimonio desde un acta de una enmienda. Entonces nosotros escuchamos en la radio que estaban haciendo enmiendas que el DIB municipal apoyaba todo el trámite gratuitamente. Se arregló el problema de mi mamá de su acta de nacimiento y es del departamento jurídico. Estamos muy agradecidos porque ya mi mamá tenía mucho tiempo con ese problema. Departamento de Psicología. Este servicio ha sido una prioridad del sistema municipal DIB, ya que una deteriorada salud emocional desencadena muchos otros síntomas nocivos para el ser humano. Este departamento ha ofrecido de manera gratuita terapias y valoraciones psicológicas, así como seguimiento de casos, talleres sobre temas de salud en el ámbito familiar, visitas escolares con la finalidad de emitir sugerencias en apoyo a la problemática de los menores, además de llevar a cabo dictámenes psicológicos necesarios para continuar con un proceso o denuncias en la unidad de atención temprana de investigación, litigación y juzgados, acciones con las cuales han resultado beneficiadas más de 1.600 personas. También una iniciativa de cambio de vida, de que si pasan por estos problemas busquen ayuda psicológica y pues bueno, esto va a cambiar mucho en ellos. Tengo más que decir, más que gracias, porque yo no encontraba ayuda en otro lugar y ellos me la brindaron. Integración Social de Personas con Discapacidad. Dentro de este departamento promovemos la integración social de personas con discapacidad en nuestro municipio, así como su incorporación al desarrollo, a fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos. Se brindó apoyo en traslados para que personas de las comunidades y cabecera municipal fueran beneficiadas en la cirugía de cataratas en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí. Se llevó a cabo el desfile y convivio con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, además de un cuadrangular de básquetbol adaptado sobre silla de ruedas, contando con la participación de diferentes estados de la República. Llevamos a cabo la gestión con la Fundación Starkey para la donación de 56 auxiliares auditivos en 12 comunidades y la cabecera municipal, para lo cual el DIF apoyó con traslados para toma de moldes y valoración. Se formó el Consejo Técnico Municipal de Integración Social de Personas con Discapacidad entre sociedad civil y servidores públicos, buscando entablar acuerdos en favor de sus derechos, como lo son las infracciones para vehículos que obstruyan las rampas y estacionamientos de uso exclusivo, pláticas de sensibilización en escuelas y la construcción de más rampas en las calles con el Departamento de Obras Públicas, además de la capacitación de toma de conciencia para funcionarios públicos. Llevamos a cabo 11 campañas visuales y auditivas, apoyando con el 50% del costo de los lentes, 50% de descuento en audiometrías simples y 70% de apoyo en auxiliar auditivo, beneficiando directamente a mil personas. También se realizó la donación de lentes a alumnos de distintas instituciones educativas y comunidades. Se ofreció un taller de lácteos con duración de dos meses, dirigido a las personas con discapacidad, otorgando una beca de 2.500 pesos a cada uno de los participantes, logrando con esto brindarles conocimientos y posibilidades de ingresos a quienes se dedican a vender sus productos elaborados. Se implementó el curso de lengua de señas mexicana, donde contamos con la participación de funcionarios públicos, personas con este tipo de discapacidad y sus familiares. Se entregaron de forma permanente distintos aparatos de apoyo, con la intención de mejorar su calidad de vida, como lo son sillas de ruedas hospitalarias, sillas de ruedas especiales, bastones, andadores, pares de muletas y lentes para beneficiar de esta manera a 157 personas de escasos recursos, invirtiendo para ello la cantidad de 1.791.633.90 pesos. Se tramitaron constancias para descuentos en el autobús, cajones y placas vehiculares de discapacidad, tarjetones para uso exclusivo de estacionamiento, así como credenciales que sirvan como identificación y les proporcionan descuentos, consiguiendo otorgar estos beneficios a más de 100 personas. Soy el coordinador de integración social de personas con discapacidad en el DIF de Río Verde. Principalmente nos encargamos a la inclusión de las personas con discapacidad, tanto la vida laboral, la educativa y todo aquel tema que tenga que ver con el área de discapacidad. Es una satisfacción el poder darles una mejor calidad de vida a aquellas personas cuando se les transmita su ayuda funcional, por ejemplo, como las prótesis, las ortesis o alguna silla de ruedas que les sirve para mejorar un poquito su calidad de vida. Es que pues yo estoy enferma, ¿verdad? No puedo caminar. Y pidí ayuda al DIF. Me dieron una silla de ruedas. Me sirve mucho. Bastante. Muchas gracias por el apoyo que me dieron. Mi nombre es Josué Omar Baena Rodríguez. Soy integrante del equipo de Titanes de Río Verde. A nosotros nos apoyan con transporte para ir a los juegos y competencias y más. Le agradezco por apoyarnos. Por parte del DIF nos han apoyado lo que es con uniformes. De hecho, pues gracias a ellos, ¿verdad? Ahorita hace poco nos dieron esto para los nacionales. Esta es una. También por parte de ellos hemos recibido lo que es ayuda para el transporte. Es con automóviles, combustible y también en algo por lo que es en comida. Pues agradecidos por esa parte con ellos. Y pues ya estando en los torneos, pues hemos traído buenos resultados. Poniendo el nombre de Río Verde en alto. Mi problema fue que me salió una infección en un dedo. Un dedo chiquito del pie. Y me fui para, según yo, allá al hospital y me cortaron el dedo este. Y me dijeron que ya con eso se iba a arreglar y no, como los tres días se empeoró luego todo. El mismo doctor de ahí me dijo que cuidara el DIF para que me ayudara con una prótesis. Y así fue que fui yo ahí. Por eso me dejé que yo iba ahí al DIF. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon por mí y por toda la gente que andaba donde está ahí dando vueltas. Unidad Básica de Rehabilitación, VR Dentro de las acciones más importantes se encuentran las realizadas por la Unidad de Rehabilitación Básica, VR. La cual tiene la misión de ser un organismo asistencial que brinde atención integral a toda persona que presente algún tipo de discapacidad permanente, temporal o en riesgo de padecerla. Que no cuente con los recursos económicos necesarios ni servicios médicos. Buscando un plan terapéutico que garantice una mejor calidad de vida en coordinación con la familia y la comunidad. Contamos con un médico militar en rehabilitación y se realizaron más de 500 consultas durante este periodo, beneficiando a igual número de personas. La VR cuenta con el área de terapia física, donde se realizaron tratamientos a más de 10.900 personas, ofreciendo los servicios de electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia de lenguaje y estimulación temprana. Contamos también con un área de trabajo social que brinda orientación a los usuarios del centro, investigando y analizando la problemática social que presentan para que sean canalizados a los diversos servicios. Durante este año de actividades se atendieron a 1.200 personas que fueron canalizadas a las áreas específicas para recibir apoyo. Este año se llevaron a cabo 1.279 traslados para personas de las comunidades, tanto a la Cabecera Municipal y San Luis Potosí, así como la Ciudad de México, para su atención y gestión de distintos apoyos, beneficiando con ello a más de 340 pacientes. Se han realizado distintos talleres con el fin de informar y crear conciencia en nuestros ciudadanos, así como en las autoridades del municipio. Como lo son el taller para la aplicación de la sustancia botulínica Dysport, como el objetivo de gestionar y adquirir dicha sustancia, que es de suma importancia para nuestros pacientes. Además de seis talleres para los padres de niños que acudan a terapias de lenguaje, promoviendo alternativas de apoyo para sus hijos. Contamos también con el programa Escuela para Padres, que tiene como objetivo informar, sensibilizar y orientar a los familiares de los pacientes. Se ofreció también una plática sobre la importancia de la detección y rehabilitación del pie plano, para una posterior revisión y valoración de los niños participantes, que derivó en 17 canalizaciones con el médico especialista. Llevamos a cabo el evento denominado UVR-TOM, donde se realizaron distintas actividades para recaudar fondos y destinarlos a la compra de equipo, material y honorarios del médico en rehabilitación. Este año recaudamos más de 150 mil pesos, contando con el apoyo de la ciudadanía, así como de los diputados Lucila Nava Piña y Óscar Bautista Villegas, como con el Sindicato de Trabajadores del municipio de Río Verde. Se llevó apoyo al Asilo de Ancianos La Divina Providencia, brindando atención médica por parte del doctor en rehabilitación Alfredo Álvarez Maldonado, dando seguimiento con un grupo de terapistas que acuden los viernes para brindar terapias físicas y de lenguaje necesaria para los adultos mayores. Se llevaron a cabo juegos deportivos de básquetbol en silla de ruedas, en diferentes instituciones educativas, buscando concientizar a los alumnos sobre el deporte adaptado, teniendo la participación del equipo Titanes de Río Verde, a quienes apoyamos de manera permanente con transporte, para que acudan a sus entrenamientos tanto locales como en distintas partes del país. La activación física es otro servicio que presenta la OVR, mediante acciones físico-deportivas y recreativas a pacientes, con la finalidad de mejorar su capacidad motora y promover su salud emocional, servicio que se brinda dos veces por semana. Soy el director de la unidad básica de rehabilitación, en la cual nos esforzamos por brindar un mejor servicio a todas las personas con discapacidad que así lo requieren. En esta unidad básica de rehabilitación damos lo que es la hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicología. Aquí contamos con un personal altamente capacitado, que son seis terapistas físicos, una psicóloga, dos terapistas de lenguaje, un doctor médico especialista en rehabilitación. Bueno, mi niño lo que tenía era primero el problema que teníamos del lenguaje, no hablaba, no socializaba en nada. Yo que tenía un problema de autismo, socializa más que cuando él empezó a venir aquí a la OVR. Ahora sí que agradecerles porque pues, y más que nada porque al entrar aquí el niño cambió muchísimo, le ayudó muchísimo. Ella no podía caminar, no podía ir al baño solita porque para sin cárcel, o sea no podía amonarse ella sola. Y ahora de que la traigo a las terapias, pues ya le ha servido mucho, porque ella va solita al baño, ella come solita, ella se baña solita, se viste. Como le digo, estoy muy agradecida con el DIP y con las personas de aquí por haberme ayudado, por darme este apoyo. Le da un paro cardíaco a los dos años, tres meses y luego, pues a consecuencia de eso, pues viene a terapia física, ya tiene cuatro años, me le han puesto el Botox, ya va con esta cinco veces. Gracias. Departamento de Inapam. Preocupados por el bienestar de nuestros adultos mayores, se llevó a cabo la creación de 11 nuevos clubes de la tercera edad, en los cuales se atiende a 151 adultos mayores. Hoy contamos con un total de 65 clubes consolidados, donde se beneficia a más de 900 adultos mayores. Igualmente, se hizo la entrega de diferentes artículos de apoyo, como lo son lentes, sillas de ruedas, andadores y bastones, además de expedir 1.164 credenciales para adultos mayores en favor de su economía. Soy la subdelegada de Inapam aquí en Río Verde. Nuestro trabajo es ver el bienestar de los adultos mayores en nuestro municipio. Nuestro deber y nuestra obligación es velar siempre al bienestar de ellos, cuidándolos, que tengan una vida digna, activa, que sean bien cuidados, ya que ellos son nuestra experiencia. Al DIB yo le debo mucho, mucho, mucho al DIB porque yo estudié enfermería por parte del DIB, estudié corte y confección por parte del DIB. Ahorita en Inapam, ¿verdad? Yo he conocido personas muy lindas. Bueno, pues muchas gracias. Campaña Tómatelo a Pecho. Se llevó a cabo la campaña Tómatelo a Pecho, con la intención de detectar de manera temprana el cáncer de mama, así como brindar orientación y apoyo a las mujeres de Río Verde y sus comunidades. En el evento destacan la realización del taller Prótesis de Mamas, capacitaciones y la realización de exploraciones mamarias, referencias a ultrasonidos, mediación de presión arterial, toma de glucosa periférica, así como el peso y talla, además de actividades culturales y deportivas. Apoyando con esto a más de 2.800 mujeres de nuestro municipio. Dicha campaña se realiza de manera coordinada en los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández. Y es posible gracias a su fundadora, la señora Alejandra Sánchez Pérez, a quien agradecemos su trabajo incansable en beneficio de las mujeres de Río Verde y municipios aledaños. Soy paciente oncológico, fui diagnosticado con cáncer de ovario el año pasado, actualmente tengo una metástasis en el seno izquierdo, por eso le pido a todas las mujeres que acudan a la campaña de Tómatelo a Pecho, todo cáncer detectado a tiempo es curable. Quiero agradecer mucho a la señora Rosa Isela Konishi por todo el apoyo que he tenido del DIF, tanto en transporte, tanto en medicamentos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Campaña Ver Bien para Aprender Mejor Con dicha campaña se llevó a cabo la entrega de lentes a niños de 38 escuelas primarias de la cabecera municipal y comunidades. Se logró recaudar más de 125 mil pesos entre recursos del DIF y el fideicomiso del programa, beneficiando a más de 600 niños con lentes de manera gratuita. Los maestros nos pidieron que nos fuéramos a otro salón para que nos checaran la vista y a los que necesitaban lentes nos sentaban en un lugar aparte y nos dijeron cuánto aumento necesitábamos y nos pidieron que llenáramos una hoja con nuestros datos. Antes no alcanzaba a ver lo que la maestra escribió en el pizarrón y ahora ya alcanzo a ver qué dice. Muchas gracias. Con formación del Comité de Damas Voluntarias de Río Verde Con la finalidad de crear alianza con la sociedad civil y sumar esfuerzos, se formó el Comité de Damas Voluntarias, integrada por 23 damas, quienes llevaron a cabo acciones como la campaña de recolección de medicamentos, destinado al dispensario del DIF, entregas mensuales de alimentos a los adultos mayores de la Casa Hogar La Divina Providencia, organización de festejos en días conmemorativos alusivos al niño y a la mujer, además de entrega de insumos y regalos a los niños de comunidades con gran necesidad. Mi nombre es Mariana. Se ha ofrecido también el servicio de traslado a distintas instituciones de salud fuera de Río Verde para pacientes que requieren atención médica especializada, como lo es el caso de las enfermedades oncológicas. Al no contar con este tipo de especialistas dentro del municipio, este servicio es subsidiado en su totalidad por el sistema DIF municipal y ha representado gran beneficio, tanto en la salud como en la economía de quien lo recibe. Yo soy responsable del departamento de traslados y pensiones. Nuestro objetivo principal es brindarle el transporte a la población más vulnerable de Río Verde para que se pueda trasladar a la ciudad de San Luis Potosí a realizar algún tratamiento médico a los pacientes de oncología. No les estamos cobrando. Trasladamos desde al hospital central, al hospital de Soledad, Capacit. Mi objetivo es dar a conocer mi caso, que empieza con un accidente automovilístico donde yo voy en moto sin casco, una irresponsabilidad por parte mía, pero pues con esto pues choco con una camioneta que pues también el chofer tiene mucho que ver en su parte, pues también maneja de manera irresponsable. Se me hace una operación en la que me retiran una parte del cráneo para limpiarme el coágulo en la ciudad de San Luis Potosí. El DIF de Río Verde nos ha apoyado muy favorablemente entre terapias, el transporte para asistir a terapias. Mucho apoyo, muy agradecidos con el DIF de Río Verde. Bueno, yo soy mamá de Maricruz y mi hija tiene 7 años. A ella se le diagnosticó leucemia y vamos cada 8 días a la esquina. Esto es muy seguido y pues es algo difícil porque hay veces de que pues si uno no tiene, tiene uno que ir. Quiero agradecer a la presidenta que es la señora Rosicela Coniche, el apoyo que nos ha dado siempre para ir con los traslados para ir a San Luis, al hospital central, a la esquina. El apoyo a las causas sociales es fundamental para el crecimiento del municipio, así como para la concientización de nuestros ciudadanos ante estas realidades. Por ello, apoyamos en lo particular el caso del niño Dylan Kaleb, quien padece la enfermedad de síndrome de Ondine, con la finalidad de reunir fondos para la adquisición de un respirador, recaudando la cantidad de 15 mil pesos entre trabajadores del DIF municipal, la sociedad civil y el apoyo del diputado Héctor Mendizábal Pérez. Cuando el niño nació, pasaron como 6 horas y después al descubrirlo, el niño estaba morado completamente de sus pícitos. A él le detectaron una enfermedad que se llama hipoventilación central congénita y una enfermedad que se llama enfermedad de Hispro. Le hicieron tres cirugías, que fue la gastrostomía, la colostomía y la tracheostomía. Muchísimas gracias al DIF municipal de Río Verde. Durante este ejercicio, el sistema municipal DIF ha realizado también una importante labor social hacia personas en vulnerabilidad, entregando despensas, pañales para adultos, pañales infantiles, apoyo de alimentos, así como regalos durante los festejos decembrinos. Resultando beneficiadas más de 13 mil 200 personas de escasos recursos. Tengo una señorita con discapacidad que desde que nació, nació con su discapacidad. He tenido que recurrir a los servicios del DIF municipal para solicitar ayuda y apoyo para ella. Me han ayudado con pañales y una despensa, por lo cual pues estoy muy agradecida. Soy la coordinadora del sistema municipal DIF de Río Verde y mi función es coordinar y supervisar los diferentes programas del sistema municipal DIF, de los diferentes departamentos, así también como verificar la adecuada aplicación de estos programas y de los recursos que sean destinadas a las personas de escasos recursos y personas en estado de vulnerabilidad. Terminando el primer año, con la satisfacción de haber logrado significativos avances, logramos atender a aquellos que más lo necesitan. Fue un año de mucho trabajo, pero de mayor aprendizaje. Falta mucho por hacer, pero con tu apoyo lograremos construir una sociedad más incluyente y con mayores aportaciones sociales. Seguiremos trabajando para las y lorio verdenses, que para nosotros es un privilegio, pero el privilegio que más nos mueve y por el cual no descansaremos es por el privilegio de servir. Señora Rosa, Rosita, yo, a usted a mí me cae muy bien. ¡Gracias!